La razón de continuar no es a donde llegarás, sino de donde te has marchado, es lo único que sabes. Yeah, The Soffits con los Guastianos. Como casa recompensa tras delincuentes, así vivo mi vida, buscando la suerte, tirando pa' la izquierda, soportando los fletes, y como Ernesto, hasta la victoria siempre. Como casa recompensa tras delincuentes, así vivo mi vida, buscando la suerte, tirando pa' la izquierda, soportando los fletes, y como Ernesto, hasta la victoria siempre. Yeah. Ya son cinco los meses en la misma faena, seis materias menos, pero siguen los problemas, lágrimas. Yeah, son el emblema de mi lucha constante como estudiante. Si llegaré, no sé, solo soy aspirante a profesional triunfante como lo he soñado. No quisiera decir, tal deseo ha pesado. No esperaba que al llegar a la ciudad, fuese tan amargo el sabor de la verdad. La universidad, familia, la gente, hasta el viento que sopla, todo es diferente. Hasta el viento, socio, ya se lo dije. Esta es la canción que no se canta en un IV, pero observen como The Soffit lo describe. Sé que así mismo ustedes lo perciben. Yeah, échale el líquido, Taylor dice. He querido devolverme al ver la meta lejos, atribuir que es de pendejos la lucha sin apoyo. Sería acabar el hoyo de mis posibilidades, luego ver mis amistades llenándose de logros. Pero es infinito el número de los tontos, algún día, tarde o pronto, venceré o moriré. La meta es llevar la cruz, ganar la gloria y gritar desde lo alto, victoria, victoria. Como casa recompensa, tras delincuentes. Así vivo mi vida, buscando la suerte. Tirando para la izquierda, soportando los fletes. Y como en esto, hasta la victoria siempre. ¡Como! Ya viene junio, daré o no el verano, se me hincharán los fletes buscando un empleo. Voy a una agencia de sabios colombianos, veremos si te empleamos, si 500 pesos dejas. Sin derecho a quejas, si no hay quien te reclute y si quedas como pituque, será ese tu problema. Dije, míreme, no lo doy así tan fácil, no pude pagar un taxi, me sacaron la cartera. Terminó la gozadera con amigos de la clase, esos que no me dejaban porque las cuentas liquidaba. Ni me quiere ver la cara, la jefa que tenía, la perdí porque mis pintas le sabían repetías. En casa de mi tía ya no ríen con mis chistes, preguntan si fuiste a las tiendas de la Duarte o trajiste un aguacate pa' que acompañado comas. Parece una broma lo poco que trae el plato. Me confunden con el gato, aunque no hay ninguno en la cena, desayuno se repite la historia. 6 a.m. es la hora, el verano ha comenzado, si abren el comedor la comida será segura. ¿Cuántas amalguras pasa el estudiante humilde en su carrera barata, no en la que se destaca? Encuentra profesores y situaciones que no olvida, tropezones en la vía para levantar los pies. La UAS es un gigante escenario donde buscas a diario salida a sus calvarios. Actúas como puedes con las herramientas que tienes y disfruta los dolores porque aquí no hay placeres. A veces es una incógnita el para que estudias, para quien trabajas o para que vives. Dichoso el que consigue el destino que elige y con razón exige lo que tener decide. Si el éxito persigues, estudiante humilde, no pares dale pa'lante con deseos persistentes. Si tus pasos son al frente no hagas caso a los detentes y como Ernesto hasta la victoria siempre. Como casa recompensa tras delincuentes, así vivo mi vida buscando la suerte. Tirando pa' la izquierda soportando los fletes y como Ernesto hasta la victoria siempre. Como casa recompensa tras delincuentes, así vivo mi vida buscando la suerte. Tirando pa' la izquierda soportando los fletes y como Ernesto hasta la victoria siempre. No importa si te levantaste a las 5 de la mañana y son las 10 de la noche y la llegaba a tu hogar. No importa si tuviste que irte en el bumper de una guagua porque no cabías dentro. Adelante, guasdiano, porque Dios no juega, pero eso volvió una persona digna. Hacia adelante, siempre, hasta la victoria siempre. Yo, el sofista, Taylor, relevo records, yeah. Eso para los guasdianos, de parte de Zepic. Gracias.